Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo, espero que la estén pasando bien bien de pinga gente, mis mejores deseos para todo el mundo, yo no tengo problemas con nadie. Gente, el vídeo de hoy es revisión de hangar, primero, los consejos son para bien, segundo, voy a revisar unos pocos, no todos, por cuestión de que el vídeo me va a quedar muy largo, y tercero, pues voy a sacar otras partes con otros hangares más adelante, así que paciencia. La gente que me sigue preguntando sobre los dodones, cuando Pixony me avise que ya los entregó, yo les aviso. Ok, tenemos aquí al amigo Ed Guma, vamos a verlo rápido, acá está en campeón, tienes un artur ya súper súper bien nivelado, entonces te daría el consejo de que subas el armazón y te enfoques en subir los módulos. En tu hangar, urgentemente, te diría que no sigas sacando armas de energía, cuando se vengan nerfeo esas armas, vas a sufrir demasiado, demasiado. Yo subía el nivel ya, ya, sí, porque sí, los robots que no van a ser nerfeados, como el Burwar, como el Blitz y como el Gabbana, sí, lo subía mínimo a nivel 11, porque estás en el día campeón y tienes que ser un poco más competitivo. Las armas también a nivel 11, pero entonces tienes ese pequeño problema de que tienes demasiadas armas de energía. Ya que las tienes, yo no sacaría a otra en un clon o cambiaría las a tomar y ser bueno, no sé, ahí sí te diría que todo depende de ti. Si tú le vas a echar ganas de subir todo eso a un nivel óptimo 10-11 más o menos, y luego vas a afrontar el nerfeo de esas armas, sí, todo depende de ti, pero yo no sacaría más armas de energía ilimitada porque las van a nerfear, sí. En general tu hangar está muy, pero muy bueno, te hace falta subir un poco más de nivel. Ok, Guillermo, estás en maestro, necesitas jugo quinto espacio. El Artur, subir lo mínimo a nivel 60 para que sea un poco más competitivo. Las armas, la subiría, la del medio, la de Games y la alfa, la subiría a nivel 15 y luego subiría a las otras y también los módulos. En tu hangar, está bueno, está bueno. Yo me enfocaría en subir el nivel, ejemplo, al Hades y no más ninguno porque creo que el Hawk y el Nightingale y el Scorpion le van a dar un nerfeo. Las armas, las Cleogénicas, ya que las tienes, deberías de subirla un poco más y nivel 10 sería lo más ideal. Esa Glory, me imagino que no tienes otra Cleogénica, pues trata de no subirla mucho de nivel, pero te sirve. Esa combinación es interesante. Las otras armas están buenas. Están buenas. Tienes un buen hangar. Debes de subirlo de nivel, buscar el quinto espacio y tratar en el quinto espacio tener un robot que sea un poquito tipo tanque. Te recomendaría eso a futuro, ¿sí? King Blade, liga experto. El kit yo lo cambiaría, trataría de subir las armas, pero bueno, ejemplo, si te vas a quedar con el kit porque te gusta y te funciona mucho, yo subiría las metralletas, ¿sí? Las que son beta, porque son las armas que están siempre disponibles. La cataclismo, pues en tu caso te serviría, ¿sí? Te serviría porque no está siempre activo. La subida también, pero primero las metralletas. En tu liga, el kit debería estar más o menos en nivel 40 para que sea bastante competitivo. Tienes un Riffin, una Natacha y un Gogarka. Yo cambiaría el Gogarka urgentemente, ¿sí? Urgentemente. Luego cambiaría el Riffin. La Natacha la subiría un poco más de nivel, mínimo el 9, porque si no va a ser muy lenta. Y le colocaría un escudo EQ. El EQ lo subiría mínimo con buen nivel 10 o 11. El Mendel está muy bueno, está muy bueno. Y el Uyumi está muy bueno también. Entonces ese es mi consejo. Cambia el Gogarka y si has te toque cambiar las armas. Métale a Natacha un escudo EQ y lo vas ir nivelando, ¿sí? Natacha sube la nivel 9. Y el Riffin, luego de todo eso cambias el Riffin, dependiendo de las armas. Si te funcionan las Punisher, pues te buscas algo que funcione con eso. Eso sería mi consejo, ¿sí? ¿Quién? Un saludo a la gente de Argentina. Hawk. Yo no esfuerzo subir al Hawk tanto si soy tu player. Acuérdense que a mí me nos regalan y pues se me hace. Yo lo subo el nivel pero me nos regalan, ¿sí? Entonces, ya déjalo así. Las avalanchas son muy buenas, las he estado probando y van muy, casualmente van muy bien con el Hawk. Así que vas por buen camino allí. El TIR, super bien que lo hayan subido porque se robó mucho que los Loner Fenn. Sigue subiendo el Fennberg. Sigue subiéndolo. Vas bien, vas bien, vas bien. El Raven o el Raven. ¿Qué haría yo? Ojo, es mi opinión. Yo cambiaría las armas del Raven, se las colocaría en Nightingale y las armas de Nightingale se las colocaría en Raven, ¿sí? Me parece que es lo más efectivo que puedes hacer. Quizás no tengas otra Marqués. Bueno, tratas de buscar algo por allí. Mientras tanto, que sea de 500 a 600 metros. Eso sería mi consejo. Todo deberías de subirlo a nivel 10 y 11. Todo tu hangar. Y Miguel Titán, urgentemente subirlo a nivel. Supongo yo que está nuevo. Supongo, ojo, supongo. En tu liga ya a nivel 50, 70, el Titán y las armas entre 10 y 15 sería lo mejor. Ok, acá el amigo Leo Gamer, liga maestro. El Aumil, ya déjalo así, ya está súper bueno. Tienes armas distintas, no tan solo de alcance, sino de tipo de arma, ¿sí? Yo te diría el consejo de que trates de al menos tener dos tipos. O sea, dos quizás en el Alpha y dos quizás en el Beta, ¿sí? De obtener una distinto. No, no. No lo veo como muy competitivo, ¿sí? A la hora de luchar. Pero, en general, si te gusta eso, tuve las armas ya, ya, sí, porque sí, a nivel 10 y 15. Que sería ya en tu liga maestro, debías de tenerlo así. Los robots. Tienes un buen hangar. Te daría el consejo de que suba las cosas a nivel 10 y 11. Es lo que más, es lo que más necesita. Ok, el amigo acá, alias Arjayib, tiene un hangar interesante, interesante. Vamos a comenzar con el Nohens. Y el Nohens, por lo que veo, va a tener armas de 600 metros. Lo puedes utilizar mucho como soporte. ¿Sí? Ya está en nivel 40. No está en nivel óptimo para tu liga. Quizás en nivel 60, 70. Es lo que debías de tener en liga maestro. Pero lo puedes dejar así y subes las armas a nivel 10 y 12, ¿sí? O allí. ¿Por qué? Porque te puedes enfocar en el núcleo del Nohens. Y puedes, he utilizado como soporte. Y te quedas atrás y atacas, ¿sí? Para que los enemigos vayan retrocediendo. Y luego que subas las armas a nivel 10 y 12, subes otros puntos, otros niveles al Nohens. El Aujun, super bien. El Mender también. El Fendry también. Ok. En tu caso, yo te diría que subas el nivel todo a nivel 10 y 11. Y no sé si te sirve tener tantos robots de corta distancia. Si tienes el Aujun, tienes el TIR y tienes el Ares. Yo cambiaría las armas de Ares. De verdad que les colocaría algo de entre 500 y 600 metros. Pero ya lo más conveniente, ¿sí? Y pues, sublos de nivel. Más que todo al Fendry que necesita durabilidad, al Mender y al TIR. Sé porque son tanques. Vámonos con el otro. Ok. Jesús. Estás en el A Diamante. Y tienes cosas de mi caos. Yo te doy el consejo. No me has dado cuenta que estabas así porque si no, pues... Pero bueno, ya que por supuesto es tu hangar. Yo te doy el consejo de Pana que subas de liga, ¿sí? Este es el TIR y me tuve el consejo. Y segundo consejo sería que, bueno, ya el Aumim puede subirlo a nivel 70. Tuve la Rupture. Tienes una Rupture y una Retaliator. Trata de tener una, o sea, un solo tipo. O sonaje, o sonadas las metralletas o son los misiles. Y subirás a nivel ya 10, te haría falta. En tu hangar, bueno, tienes robots viejos. Quizás tú deberías estar como en experto. Por allí calculo que deberías estar más o menos en experto para subir un poco más el nivel. Entonces yo cambiaría al Gareth, ¿sí? Y al Riffin. No cambiaría. Pero el primero, al Gareth. Tiene una localidad, quizás un Loki. Bueno, tienes un Loki allá abajo. O sea, ya tienes el Loki no necesitas al Gareth. Cambia al Gareth quizás por un tanque, un tanquecito. Quizás un Fenrir, un Burward, un TIR. Te funciona bastante bien. Pero todo depende de tu estilo de juego. Pero estás en un rango S. Así que deberías tener cuidado, ¿sí? Debes de tener cuidado porque Pixonic va a aplicar un sistema de reporte el próximo año. Y te pueden reportar por estar en ligas bajas. Ok, Baby0925. El amigo que promociona su canal y jugué con él. Un saludo allí. Espero que estés muy bien. Urgente. Quinto espacio. El Artur, nivel 30. Experto. Pues lo puedes subir a nivel 40. Las armas, nivel 10. Bueno, tú ya me habías dicho sobre tu Titán. Puedes subir los módulos si te sirven. Si tú sientes que te funcionan, ¿sí? Esa combinación de escopeta. La escopeta alfa es la más fuerte. La que me parece mejor a mí. Entonces vas bien. Sube las suelas a nivel 10. El Fenrir va súper bien. Tienes un hangar muy bueno, ¿sí? Un hangar muy bueno. Quinto espacio contigo y subir las cosas a nivel 9 más o menos en tu liga. Sería súper ya necesario si subes los ítems a nivel 9 ya es necesario. A futuro, futuro, urgente, urgente, el quinto espacio. Ok, tenemos a uno que nos ha cambiado el nombre o quizá ese es su nombre, ¿sí? Un saludo a la gente de Chile que nos está aquí viviendo. Él no es lo mismo. Como ya no estén las armas bien, se trata de subirlo a nivel 40 más o menos. Por allí los 50. Urgente, quinto espacio. El TIR. Un sentil de pegar súper fuerte. El Falcon con la Nucleon. Debe ser tradicionalista. Y si no, otra extensión lista, ponlo. El Scorpion, súper bueno. Y el Fenrir, súper bueno también. Entonces, tratan ya las cosas a nivel 9 en tu hangar. Sí, activar el tradicionalista en el Falcon si no lo tienes. Y el quinto espacio. De lo que esto tienes un hangar muy bueno. Te felicito. Un hangar bastante competitivo. Ok, gente. Este es el último que veo y se acaba el video, ¿sí? Y sacó otra parte luego. Ok. El Nodens. Están en expertos. Sube la 450. Las armas a nivel 10, 12, 15. Y por allí tienes buenas armas en tu hangar. Ok. El Aoyun con Nexus yo no lo usaría realmente. No lo usaría mucho. Pero creo que te funciona, ¿sí? El Hades, el Hades les cambiaría a futuro la Punisher. Las cambiaría. El Mender, un Tecnoton. Bueno, yo les colocaría, fíjate cómo sería la cosa. Las Shares las colocaría al Hades. ¿Sí? Y sacaría, ya que no tienes muchas armas de energía limitada, sacaría dos Quaker para colocársela al Mender. ¿El Nemesis con Taran? No sería muy bueno. Pero a futuro puedes cambiar las Taran del Nemesis. Yo le colocaría actualmente unas Pulsar. Son muy buenas y competitivas, ¿sí? Bueno, gente. Espero que nos haya parecido interesante el video. Voy a seguir analizando sus hangares. Si quieren que los videos sean mucho más profundos, me lo dicen en los comentarios, ¿sí? No toco ni pilotos, no toco módulos activos, ni nada de eso. Perdón, módulos pasivos. Porque, bueno, eso es lo más costoso que hay en el juego y no tiene sentido decirte, cómpate 5 en las estampas, porque si no puedes, no puedes. Así que, bye, bye, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.